El alcalde de Arías, Alfredo Villalba, finalmente ofreció hoy en rueda de prensa su parecer sobre la crisis y ruptura de su grupo de gobierno entre PSOE y Coalición Canaria. Para empezar, el socialista dijo que se abre ahora un periodo de inestabilidad social. Deberíamos estar apartando, o no estar aquí hoy en esta rueda de prensa, sino hablando de otro tipo de cuestiones. Una situación, un entorno económico, un entorno social muy complejo en el que deberíamos estar centrados exclusivamente en resolver esta cuestión que pone en peligro la estabilidad social de un municipio. Villalba aseguró que no tiene miedo a la moción de censura. No, la verdad que temor a la moción de censura no. Nosotros lo que hemos hecho es lo que nos correspondía. Bueno, zanjar de una vez por todo este conflicto a través de un documento estrictamente jurídico que cuantificara la indemnización por daños y perjuicios correspondientes a esa sentencia y que aclaráramos un periodo de pago. Esa era nuestra única, o fue una promesa electoral y por encima, vuelvo y repito, por encima de mantener una alcaldía están los intereses de los vecinos. Por lo tanto, no nos asusta en absoluto que nos mociónen. Es un derecho democrático y no nos asusta en absoluto. El alcalde norteño, ahora en minoría, manifiesta que no será obstáculo en su partido para tratar de volver a tener un gobierno estable. Mi cargo dentro del Partido Socialista siempre está en manos del Partido Socialista. Por lo tanto, serán mis compañeros, si así lo consideran. Yo nunca seré un obstáculo para la gobernabilidad en mi municipio, y menos aquí, donde he nacido, por Dios. De pequeñito no soñaba con ser alcalde. Otros igual, esto no es un juego de tronos, ni muchísimo menos. A algunos les gustaría, pero no, de pequeño nunca, nunca soñé con ser alcalde. Y hoy me siento orgulloso, por cierto. Alfredo Villalba asume las áreas de los concejales dados de baja a la vez que sus dos compañeros del PSOE y Soraya Brito, de Coalición Canaria, mantienen las concejalías que ya ostentaban.